...aproximadamente un kilo de resina sobre la base, ¿ya? Antes de poner la flaca se pone un kilo de resina sobre la base Después de eso se pone esta selva, ¿ya? Esta selva, eh... junto con otro kilo más Y eso es lo que ustedes están viendo ahora Esto es un permedio en que no se alcanza a cubrir toda la selva Hay partes que están desviertas todavía y las que ya quedaron tapadas por la resina Es una resina que tiene que tener tantos temores de cali Ese trabajo hay que volver a hacerlo súper bien, súper ansioso Porque la resina es muy importante revolverla muy bien con el endurecido Pero hay un momento en que se empieza a calentar Y cuando se empieza a calentar uno tiene unos minutos más para hacerlo Hasta que se endurece como, no sé si le alcanza a llegar a alguno de la pieza de la cocina Pero queda duro como un plástico, no es blándola Uno revuelve máximo 10 minutos Lo que pasa es que es más como la receta de la señora Como que, como que, como que, como que empuñado de harina Nunca se ha dado las medidas exactas ni los tiempos exactos Pero se siente con más, no se toma en un envase plástico La primera es con espátula La primera es con espátula La segunda, en general, cuando ya están las celdas acá El ideal es que sea por decantamiento Es decir, que la resina vaya cubriendo su rola Porque, si no son cuidadosos con la espátula Van a romper todas las celdas Efectivamente, al final, la última etapa Esta es la, es la etapa intermedia La próxima etapa que viene, cuando le volvamos a echar resina Va a quedar todo cubierto por... Por la resina Por la resina Estos litos Claro, estos litos que ustedes ven acá Son, eh, fibra hirio Y que ayuda a darle una rigidez adicional al... Son, eh, son hebras de fibra hirio Entonces, esto ayuda a las nenas A darle una rigidez adicional al panel Para evitar lo que decía yo antes De que se flipara o se doblara No, no, no Mire, todavía no me encuentro con los... No, no estoy ligado con nada No, 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 no No, no, no No, no, no Es la que nosotros mejor no ha funcionado Hemos ocupado base hasta de estos recubrimientos de construcción O sea, hemos ocupado... Hemos ocupado sándwiches de acrílico El acrílico, eh, tiene problemas con la temperatura Tiene problemas con la... Con el pegamento de los acrílicos Que probamos el zona, probamos vales, no rompían la selva Y tiene problemas con que el acrílico, efectivamente, el cielo deja la capacidad de creación de la selva Oye, el marco fue solamente la función En el sol, en el acrílico se pone vales El marco fue solamente la función de un contenedor de la... De hecho, está dejado Bueno, si no se hubiera cubierto por resina Cuando se termine lo podría sacar y no es por menos El polímero de resistencia de los rayos UV Oye, la duda que tengo una vez que esté terminado esto ¿Cómo tú, eh, toman, por ejemplo, la... Transformando agorriente? Sí, sí, me necesito Sí, me necesito Sí, me necesito Sí, me necesito Una vez que ya están recubiertas las selvas que enciendan Queda esto Quedan estos cablecitos para arriba ¿Ya? Eh, estos cablecitos Acuérdense que la idea de todo estará junto a los 10 de unidad 10 de unidad Pero si necesitamos hacer una Que tenga 60 selvas cricas Lo que veré, usted es placa y larga Terriblemente incómoda ensalada y un cacho Entonces lo que hacemos es este serpenteo Que en realidad es equivalente a seguir en una línea recta Si ustedes se fijan bien, miren Este cable es desde la parte... Estos cables están desde la parte sur ¿Verdad? Y estos cables se meten hacia abajo Entonces si yo apunto esto con esto El día lente a que yo... A seguir la serie Es decir, sigo apuntando La parte de arriba con la parte de abajo del siguiente ¿Cuál es el número de las duraciones de esta carga? La carga, la carga de cada placa Cada platita que genera Estos son de... De 3 De 3 por 6 Tener a 0.5 watts Y... 3 o 5 watts Y entre 1.7 y 2 watts Aproximado Entonces esto... Si se fijan... Hay una cinta color cobre arriba Sí Ya... Esa cinta... ¿Aquí está? No, se la llevaron para... Esa cinta color cobre es la que yo ocupo Que es como un... Es como un scotch conductor ¿Verdad? Con doble palo Exacto Entonces lo que hago yo es que junto esta con esta Después me voy a sellar Y junto esta que viene de arriba Con esta que se mete hacia abajo Y aquí voy a tener la salida del positivo Y acá voy a tener la salida del negativo ¿Se entiende? Entonces los extremos son la... Son la salida del positivo Y cómo la transformas a corriente Ya... De ahí yo tengo dos cables El positivo es negativo Y los paneles solares producen en corriente... En corriente continua O sea... En paralelo a la casa lo que ocupa es corriente al centro Entonces... Lo que yo ocupo es una casita que se llama inversor on green Hay dos formas de incorporar esto a la casa La primera y que es la más común Y la alternativa que nosotros encontramos a veces Incluso en el conciente Es la alternativa off green ¿Qué significa eso? Yo ocupo la... La energía general de la placa Para cargar baterías Y las baterías yo las conecto en inversor Que tienen varios enchufes hembra Entonces yo puedo enchupar el televisor El equipamiento, el microondas Incluso si yo era en estos paneles Y un inversor grande Hay esta opción Hacerlo funcionar Y con eso estaría ocupando la energía de las baterías ¿Cómo se llama el inversor? Este es un inversor AC de C O sea, de CAC Es un artístico Es cualquier tipo de inversor Cuando ocupa baterías Pero lo que pasa en ese caso Es que yo tengo que mantener separadas Las líneas de electricidad Entre lo que viene de su electro Y lo que yo estoy haciendo con mis paneles ¿Ya? Exacto No es la... No es la... No es la idea Sino que es... Exacto Para eso se necesita un inversor especial Que se llama inversor ONGRIP O GRID 5 GRID 10 Ese inversor lo que hace El gran problema de la corriente al término Es que la corriente al término nos llega a nombres ¿Cierto? Que llega a positivo o negativo Positivo o negativo Entonces si nosotros llegamos y ocupamos cualquier inversor Puede ser que por ejemplo Este electrón nos esté mandando positivo Nosotros, nuestro inversor está mandando negativo Y hay que tener una diferencia de voltaje Y hay que tener un poco grande Las cajas faltan Los robamos No, no La diferencia de un inversor GRID ONGRIP El gas es que se sintroniza Leye primero cómo viene su letra Y una vez que ya ve cómo viene Ellos se incorporan a la red Y empiezan a... A inyectar la electricidad de los paneles ¿Necesita pasarte una caja regulada Ya sea de 12, 16, 18, 24 volts? No, no es necesario Porque aquí basta con que uno lo haga... Estos paneles son más complicados Porque ahí se... Este tipo de paneles Que son de 3 por 6 Caen 2, 4, 6, 8, 10 5 volts por cada... 5 volts son de 30 Entonces 30 generalmente es mucho Y aquí lo que se hace es que ustedes tienen algunas conexiones en paralelo Y otras en cero Lo más fácil y las más baratas son las de 3 por 6 Por eso... ¿Y el gas es el 2 por 6? ¿Y el gas es el 2 por 6? El 05 volt por el momento Entra en el 2 de los 2 ¿Y el gas es el 2 por 6? Este genera unos 7 a 2 Y el otro genera de 3 por 5 a... A 4 ¿Y el inversor? ¿Y el gas es el 2 por 6? ¿Y el gas es el 2 por 6? Se compra a través de ire Y de larga a... Grigar.com ¿Perdón? 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 Depende de la capacidad del inversor ¿Perdón? ¿Perdón? Hay uno... Hay uno que tiene etiquetas moradas ¿Perdón? Que tiene etiquetas moradas... A mí ese... No son muchos... Que tengo yo en la casa... No... 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 ¿Perdón? 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 De la página... Es de larga a... Grigar.com Y de ahí... ¿Perdón? 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 Ya... Eh... Ahí está... La... La... La instalación de... Es sumamente simple... Adentro... Tiene un inversor... Ya lo vamos a ver... Porque ustedes vuelven a pasar adentro... Pero el inversor... Tiene dos conectores... Un positivo... Y un negativo... Entonces ustedes aquí agarran... El cable... Que viene un negativo... Lo ponen al negativo... Agarran el positivo... Lo ponen al positivo... Y desde el inversor... Sale un enchufe macho... Y ese lo enchufan en cualquier parte de ese espacio... Y con eso... Ya están inyectando electricidad... El sistema... Eh... La instalación es quizás la parte más fácil que pueda... Lo que encuentro en la ANSI... Depende... Va a depender de la capacidad... Porque hay muchas capacidades... Desde 200 watts... Hasta 10 kilowatts... Los de 200 watts... Se encuentran desde... 100 dólares... Más espacio... Y lamentablemente... Los espacio... No son mucho más el precio... Pero por 100 lucas... Y en su vídeo... Deberían tener un inversor acá... ¿Para conectar cuatro placas? Yo no... Nunca he hecho inversor... En un gris encendido... ¿No? Nunca he hecho inversor... En un gris encendido... En un gris encendido... O sea... Eso... Y la selva... ¿Qué encuentro los cuadrados... En un gris encendido? La selva... ¿Por qué la selva? Las selvas son las mismas... Que venden acá... Pero acá las venden a... A cuatro veces encendido... ¿Qué es tu cara puede? ¿En un gris encendido? ¿En un gris encendido? Las selvas son americanas... Entonces... Y nada... No se preocupe... Yo me doy una lista... Oye... ¿En una consensión? ¿Me gusta... ¿Puedes calcular... El... El inversor que necesito... Para los palomones... Para los palomones que estoy... Terminando? ¿Y qué? Una cosita más... ¿Debería decir un montón... En el panero... ¿Puedo crear esa resina... ¿Es una resina... ¿Es una resina epóxica? No... No... ¿Cómo se regula? De 6x6... ¿Usted tiene cuatro... Cuatro watts? No hay que producirle un inversor... Por eso... Usted calcula la selda de cuatro watts... Entonces, por ejemplo... Una placa clásica de 6x6... Tenerá más o menos... 150 watts... ¿Ya? Si genera 150 watts... Necesita... Tiene que ir sumando... Pues si tiene dos placas... 300 watts... Entonces el inversor mínimo presenta... Y así... Y así va subiendo... O sea, lo mejor sería comprar uno grande... Y poder ir aportando las placas... Es que tenéis que tener cuidado... Cuando te compráis uno muy grande... Porque si tenéis muy pocas placas... Puede ser que las... Por ejemplo... Si te compráis uno de dos kilos... Y queréis partir con dos placas... Primero puede ser que la electricidad... Que generen las dos placas... No alcance a levantar el inversor... No lo alcance a hacer funcionar... Entonces... Eh... Sí... Conviene tirarse para arriba... Porque si conectáis un panel... Con un inversor de 300... Te va a andar... Y efectivamente... Después le puede poner otro... Pero si quedáis muy par arriba... No lo hayas... No lo hayas... No va a descansar a hacer funcionar... ¿Por qué no recomiendáis... No, pero si notarías... No, pero si notarías... No, no, no... Si notarías... No, si notarías... No, no tiran... No tiran para atrás... Pero... Pero si notarías... ¿En algún sentido... Que... Que reduce el consumo de vidas... Ah... ¿De noche no... Delante no, pero puede ser en el fondo que, a ver, supongamos, si tú durante el día consumes 10 y tienes capacidad instalada de 8, aprovechaste el ahorro completo. Entonces el problema es que, ¿qué es lo que más te sirve hoy día? Tener una capacidad de generación que sobrepase a tu consumo diario. Y eso sí te va a servir cuando la ley ya sea promulgada. ¿Cómo se hace para que no usemos la energía chilextra y usemos esta? ¿Hay que encargar algo de su malta? ¿Hay que quede bloqueado? ¿Cómo reconocen los apagados de dónde están tomando la energía? Lo que pasa es que el inversor lo que hace, fuera de sincronizarse con chilextra, es que produce, o sea, convierte la energía continua del panel a corriente alterna a un voltaje completamente superior que el de chilextra. Eso hace que los electrodomésticos de la casa no corran peligro, no corran ningún peligro, no se dan a estar a perder, pero el voltaje aquí es como la velocidad a la que se mueven los electros. Y el que tiene mayor voltaje manda. Entonces, como la energía que se tiene a través de esto va a tener mayor voltaje, va a llegar antes a la ampolleta, va a llegar antes al refrigerador, va a llegar antes a la lavadora. Y por eso, esa es la razón técnica de por qué chilextra se bloquea, no sé, porque los electrones que tenemos acá son más rápidos. ¿La inversor haría después automáticamente? No es necesario, no es necesario. Es que tenéis, por ejemplo, más proponentes diferentes inclinaciones, que usted no le llega a luz, en un momento a otro día, ¿hay algún problema? ¿Qué es lo que tiene que ver con el inversor? Tenéis que tener cuidado, porque cuando bajan mucho el voltaje de un panel, quedan todos al mismo inversor, puede bajar el voltaje del circuito completo. Entonces, a mí, por ejemplo, es verdad que genera un ahorro cuando uno tiene inversores más grandes, pero los inversores más grandes también son considerablemente más caros. Yo prefiero, en mi caso, máximo dos paneles por inversor y un inversor más por ciento igual, y me gasto 80 lucas por inversor, no es tanta plata, sino para la inversión que se muestra el panel. Entonces, yo preferiría poner más paneles, o sea, todos los paneles que apuntan para un lado con un inversor, los que apuntan para el otro con otro inversor. Oye, consulta, ¿qué pasa si no importa si le está la luz? Eso es importante, si se corta la luz con un grid, no tiene luz, porque el inversor, como si está sincronizando con un grid, la va a tirar, por seguridad, corta el pozo de electricidad, si es que no lee nada desde el enchufe. Ya se te hagan automáticos, o sea, un ojo, o sea, un poco de esto. Ahora, no es marca un grid, es único que es por el grado. Ok, muchas marcas, de nuevo, le repito, pero no gusta uno que tiene etiqueta morada, o sea, que no puede funcionar. Ahora, si usted busca, al partido de sistema del distribuido, si usted busca, uno puede encontrar los planes de los inversores en internet, para que se lo construyan en el sonido, para que se lo construyan en el sonido, para que se lo construyan en el sonido, también son duros curiosos. No, no, porque cuando le falta, automáticamente deja pasar el filetra, para que subla la falta de ponencia, así que pasa ahí. Si usted quiere acumular energía, ya necesita necesariamente batería, y cosas así, y un sistema aparte. Porque una vez que la energía está acumulada en batería, uno no puede conectar la 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 batería. ¿Sería una línea de luz separada, por ejemplo, que funcione con corriente alterna? O sea, también puede ser que funcione con corriente alterna, pero que esté separada, etcétera. Otro, otro poco. Otro, otra instalación. Claro, exacto. ¿Le gustan los mayores, por ejemplo, de casas antiguas ya, 10 o 20 años? Los mayores de casas antiguas van a hacer una bendición cuando se apruebe la ley, porque los mayores de casas antiguas sigan más para atrás y los no, no, así que no hay ningún problema con los antiguos. ¿Podrán estudiando para atrás, por ejemplo, significa que el caso va a diluir el número de casas antiguas? Sí, pues igual pueden estar los randos. Claro, claro. Si el mayor randos, claro, eso es verdad, mientras, si usted tiene casas antiguas, el mayor va a andar para atrás igual. Por ejemplo, Antonino en la casa de la playa tiene, tiene el, tiene el mayores antiguo y el, precisamente, si no va a dar. ¿Cuánto va a parar igual? ¿Cuánto antiguo? ¿Cuánto va a parar igual? ¿Corazon canístico? No, realmente, no hay ningún problema, porque más encima es lo de hacer arroba ne.com. O sea, los mayores, los mayores que quieren fusibles. Si en el peor de los casos le va a quemarlo fusibles, se reemplaza, se remplaza eso y va a funcionar. La placa no le pasa nada. Me gusta, me gusta, cuando usted entra en la placa, el circuito, digo, el intelecto, me parece, ¿no requiere una certificación de la instalación? Porque si algo que no se consigue, lo que no da su valor, está en tu lado. Pero no está en tu lado. No, no está en tu lado. No, no, yo tengo mi casa, yo tengo mi casa hace tiempo, y nunca me ha ido a ver si lo está, sobre todo en los meses de grado, prácticamente no pago luz, y nunca me han visto nada. Yo tengo 5 mil, con 3 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 mil. ¿Dónde se puede portar, básicamente, las placas? Por internet, básicamente, un poco de fin aquí. iray.com, que es de larga a y.com. ¿Qué va a necesitar? ¿Alguien que hable inglés? Y una carceta, y una carceta de crédito con cupos internacionales. ¿En distinta, en el que al futuro también de solares hay alguna característica especial que te va a recomendar en la solda? ¿En los formatos variados de fabricación? 6 por 6 nomás. Mire, un credo muy bueno de ciendas solares venía, es Everbright Solar. Everbright Solar, yo lo iba a ver a San Francisco, si hay un gallo serio, él es Everbright Solar. ¿Cómo? Solar. 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 El gallo es un buen tipo, estéreo, es de los proveedores más grandes de selga, a través de internet, así que, sobre todo al mercado minorista, si no hay ningún problema en cargarle a eso. ¿En la costa de batería también? El orden de batería hay que no tener. ¿En la costa de... ¿En la costa de... No, 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 no me ocupo, solo son los investores. ¿En la costa de... ¿En la costa de... ¿En la costa de... Son tres métodos de fabricación. El de esta celdas chicas es como un rollo que tú vas tirando y te va saliendo esta película delgadita y tú vas cortándola. El de la otra es un púho sólido que entra a una máquina que es lo más parecido que hay una cortadora de queso. Tú bajas los hilos y las cortas y queda un cristal liso en la celdas. Y la otra son restitos de este mismo material que era un material sólido antes, restitos que son compactados y apretados y apretados y apretados y apretados hasta hacer como una amalgama. Y eso después pasa por la misma máquina cortadora de queso, entonces queda la misma lámina pero queda como con unas griotitas que son propias de la compactación del material. El líquido que se usaba... El líquido que se usaba se llama Kluxpen. También lo vende en el Breitsuner y en el de Tuer también vende estos filamentos. Kluxpen. Ahora, creo que en Kluxpen se puede encontrar un individuo bastante elegente en Casa Rollo. Kluxpen, ese plumón que pasaban conmigo en el día para pegar el filamento a las celdas celulares. ¿Por qué dentro de la resina, cuando yo he hecho la marca para resina, ¿tiene que secarse o dentro de las placas de tu día para que se... El primer kilo de resina se seca la resina, después medio kilo de resina, al tiro en la celda, con mucho cuidado, medio kilo de resina encima de la celda, al tiro. Se seca, un kilo de resina y te puedo ir al diario. ¿Se puede aplicar eso con broca? Se puede aplicar eso con espátula. ¿Se puede aplicar con la broca? Quedan pelos, si se ha amasado. Ahora, cuidado, los tres kilos de resina están definidos para este espacio, que son un metro cuadrado. Entonces, un machismo, un machismo, un machismo, un machismo y más. ¿No puedo aplicar? ¿Qué pasa? Medio kilo de resina, los latas. Medio kilo de resina, al tiro en más. Es un kilo que se suelga, después medio kilo, celda, medio kilo, al tiro. Es un proceso rápido, después que se seque, después un kilo. ¿Qué realización no se tira de esa zona? De pira, se tira entre, se tira cuando estamos poniendo el segundo medio kilo de esa zona. Y después con el tercer kilo, este ya pasa a ser todo transparente, no sé. ¿Y qué material que está conmigo? ¿La verdad que hay que material que tiene ahí? Polímero. Sí, 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 sí. ¿El pegamento queda en su agua? La base y la unión. ¿Ah? ¿Queda en su agua el pegamento? ¿Puedo pegarlo? Sí, queda líquido, pero después a medida que se lo va revolviendo, se va poniendo cada vez más denso. ¿Hay un material que ha pusido? No, 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 pero no. ¿Cuánto tiempo se pide el pegamento para ponerlo, para aplicarlo? Esto ya tiene más o menos 10 minutos para poner el pegamento, máximo. 10 minutos desde que estaba revolviendo la rocina con el endurecedor y empezó a sentir que se le entregó con el lavano que le entira, o sea, el trasto se le entrega a la ventana. De ahí ya tiene 10 minutos para hacer los... Ya. ¿Puedo decir que el primero es que es una persona que se le da con la gente en la coche? No, eso era la rocina antes, pero suponemos que eso tiene y genera algunos problemas en el largo plazo, porque se reduce la capacidad de generación, estos son unos pies, pero son livianos, eso es la ventana. Y lo vamos solo con retina, se adapta perfectamente al tema del peso, pero en realidad se está generando menos por metro cuadrado que con este sistema en la celda que no se doble. Estos líos de cédica de lío en este momento se colocan al momento que se pone el segundo medioquilo. ¿Espera ver? ¿Y dice que no se coloca diferiamente? Si no, no es cargada. ¿Ay, Dios? ¿No está o no? Nada, pero está se pone transparente. Me da cuenta que aquí, mira, aquí este pedazo al canzón que es el número que ni lo es. Entonces lo completo hasta acá, de aquí en tanto no es muy alto que nos aparezca el ciclo. No sé cómo estará fresco porque no sé, acá la placa dentro, la arena, la placa, los bordes. Vamos a hacer un cálculo rápido. Con los últimos tres estudios ahí, con 6 por 5, 6 por 5. Por 30, por 4, 20, 30, lo con suelda, un poco más. Estoy hablando de nuestras cosas, compramos ya muchas. 30, lo con suelda, el máximo 60, lo con suelda. ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que se puede hacer? Pues también. ¿Estamos hablando de los pesos de flaca que vino usted? Ah, unos 65 mil las sacamos nosotros porque se compramos ya. ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Habría que revisar los precios? La verdad que los precios de la placa no los he visto. ¿Se lo puede hacer? ¿Cómo se puede hacer esto? ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que se puede hacer? Eh, a una si quieres, a una comprador de inversión le ganó hace una segunda. No hay ningún problema. ¿Qué es lo que se puede hacer? 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 Porque aquí el traspaso es automático. Si te falta la extensidad automáticamente pasa aquí el extra. Entonces, si uno te da cuenta... No es como que se te vaya a cortar la línea si empiezas a instocar muchas cosas. Pues mira, los sentimientos de la cuenta debería de hacer uno. Exacto. ¿Qué? ¿No quedan pensados en comprar? Para decirlo, porque aquí él sale barato. Pero si yo voy a comprar, particular uno, va a salir carísimo. La verdad que nunca hemos puesto en la cuenta donde… para producir costos, pero para ustedes, para nosotros comprarle una en todas las que tendrían que tener en mediales, que sería un negocio de la gente. Igual va a ser mucho más barato que comprarle una. Los inversores traernos nosotros muchos otros, no las tarjetas para costarnos, porque ustedes tienen la posibilidad de que ustedes tengan protección o no, porque hay mucha gente que no tiene la tarjeta internacional, entonces no va a comprar en la gente. Por lo mejor podamos armar algo así como un kit de armado, donde venga... Claro, porque tú a ti suele encontrar las cosas allá, las traes acá, y las reviendes a nosotros. Porque los otros... ... 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 Además de la adherencia que logra la superficie, queda como si tuviera un remache. Se le hace en odio a la resina. Y antes de hacer la resina también, ellos deben ser recubiertos con su coche. Porque si no habla de poner su coche, se forma el remache, sino que lo que logra es que se le llegue la base a la mesa. Ahora, aquí. Y después la refinancia. Todas las conexiones quedan ahí. Claro. Ahora yo las dejo sueltas, pongo las láminas de cobre y después le tiro la resina encima y ya todo cubierto. No puede ser nada. Una parte del circuito es descubierta. ¿Y cómo se va a poner el circuito? Porque siempre el que sale de la parte de arriba es el negativo. Y después el que sale de la parte de abajo es el circuito. El que se puede poner después con la ruta del cable porque el filamento es siempre transparente. Al momento que tú pones el cable, tú de ahí en los paneles que tenemos nosotros adentro, tenemos dos colores diferentes. Pero este filamento es siempre igual porque viene del negativo del anterior y pasa el positivo, o sea, viene del positivo anterior y pasa el negativo siguiente. Entonces, no. ¿Se va a ir con los machos? No van con calma. Es un cable paralelo. Ese cable paralelo se conecta el inversor y en el inversor sale un macho. Si te pones la calma. Si te pones la calma. Si te pones la calma. No, te pones la calma. Si te pones la calma. Si te pones la calma. En los extremidades. Tenemos el lado positivo y el lado negativo. El negativo del de arriba y el positivo del de abajo. Como yo no las puedo apilar porque si las apito, la pido en la estudiación de abajo de una manera. La tengo que poner a costar. Entonces, se ocupa este cablecito que sirve, está bien, la parte de arriba de este con la parte de abajo del siguiente, ¿ya? Eso yo lo debería hacer siempre, formar una seca larga, pero como un incómodo formar una seca larga, le hago quiebra de su serpiente. Entonces, aquí estos que salen de arriba y que deberían meterse a la parte de abajo del siguiente, los conecto a la parte de abajo del de acá. Y después, se sale de arriba y va a la parte de abajo, y después, aquí lo mismo, sale de arriba y va a la parte de abajo. Es un serpanteo, el equivalente a que fuera una seca larga, eso es lo que va, que era, ¿no? ¿Vas a contar? La que ponían de abajo era silicona que vivía en un minuto. Sí, pero no lo ocupen, yo, a mí no me gusta mucho su solución, creo que lo mejor de todo es ser muy cuidadoso. No, en paralelo, eso es una super buena pregunta. Cuando yo quiero conectar más de un panel a un mismo inversor, ¿cómo lo hago? Si lo hago en serie o lo hago en paralelo. En general, todos los inversores funcionan de 12 a 24 volts. Entonces, yo agarro dos paneles de 18 más o menos, o de 15, que es lo común, y los conecto en serie, puede tener 30 volts y 9 hectares de inversor. Entonces, las conexiones dentro del panel son en serie. Las conexiones de los paneles para el inversor son en paralelo. ¿Está lo único en la tasa de lucas? ¿Tiene que entre 12 y 24? O sea, depende del inversor, pues hay algunos que funcionan a 12, otros que funcionan a 24, yo creo que funcionan entre 12 y 24. Y también por 14 o 24. ¿Ah? Sí, por 14 o 24. A mí no me gusta lo que funciona a 12, porque van con más corriente, pero no es mayor diferencia. A mí no me gusta lo que funciona a 12, porque van con más corriente, pero no es mayor diferencia.